¿Qué ciudades creativas es un evento internacional no es un secreto? Ya hemos hablado con varias personas de otros países y ahora lo vamos a hacer con alguien de Brasil. Estamos con Celio Turino, exsecretario de Ciudadanía Cultural del Ministerio de Cultura de Brasil. Muy buenos días, Seyben. Buenos días. Me gustaría que nos comentaras, en tu ponencia has hablado del programa Cultura Viva. ¿Qué es? Cultura Viva es la cultura en su contexto, junto a las comunidades, a partir de puntos de cultura. Nos hicimos 3.000 puntos de cultura en Brasil, en aldeas indígenas, áreas de favelas con jóvenes, en universidades. Cabe todo. Desde la cultura erudita, la música erudita, la danza contemporánea, la hip hop, manifestações tradicionais de comunidades. E integramos estos puntos en una red y así se promue un proceso de desarrollo con autonomía y protagonismo. La autonomía y el protagonismo son elementos essenciales en la construcción de una cultura efectivamente viva y de caráter transformador. Por eso, el gobierno garante un presupuesto para cada punto de cultura equivalente a 30.000 euros, un poco menos, 28, por año, para que estas comunidades produzan su trabajo de forma autónoma y así se desenvolvan. Has explicado antes el poder transformador que tiene la cultura. ¿Cuál es ese poder? La cultura, la cultura, la cultura, la une puntos. Yo diría que hoy el mundo vive una profunda crisis, una crisis de sentidos, una crisis de política, que va a ir a todos los lugares. Va a ir a Egipto, pasa por acá, va a ir a Brasil, en todo el mundo. Y esa crisis, yo diría que ella podrá encontrar otro punto de equilibrio a partir del momento en que nosotros culturalizamos la política y politizamos la cultura. Porque la cultura dice respecto a los sentidos, a la producción simbólica y también a los valores. Y política es mediación en la vida de las personas, pero esta mediación, cuando es feita, desprovida de valores o incorporando valores del mercado, valores apenas de la competición, también transforma la vida en cosa morta. Por eso, la cultura es viva. ¿Y cuáles son los puntos de actuación de cultura viva? ¿Tiene alguna limitación o puede aplicarse en cualquier ámbito? La idea es esta misma. Hoy la cultura viva empieza a ser implantada en diversos países de América Latina. Por ejemplo, en Perú, la síntesis es cultura viva. El punto de cultura es la identidad en la diversidad. O sea, la cultura viva es buscar estos puntos de identidad en un mundo diverso, pero que al mismo tiempo en que se realiza en diversidad, también afirma su propia identidad, sin preconceitos, sin fundamentalismos, sin verdades acabadas. Y así vamos construyendo, quizás, una cultura más solidaria y comunitaria, incorporada al contexto de la vida. No una cultura que se transforma en una mercadería, que se aprisiona y ahí vira una cosa morta. Esta es la idea de la cultura viva. Y el punto de cultura sería como una microrede, que acontece en el territorio, en torno de las comunidades. La cultura viva sería una macrorede, que integra todos estos grupos diversos, como yo dije, la música erudita, la popular, la tradicional y todo más. Y en torno del punto vamos creando ações de interacción. Por ejemplo, residencias artísticas en puntos de cultura, con artistas profesionales, ações de cultura y saúde, cultura infantil, cultura lúdica, cultura tradicional, cultura digital, en software libre y con Creative Commons. Y así vamos fazendo. Pues muchas gracias, Celio, por habernos explicado tu concepto de cultura viva. Gracias. Hemos hablado con Celio Torino, exsecretario de Cultura de Ciudadanía Cultural del Ministerio de Cultura de Brasil.